Bueno, buenas noches, qué emoción, venlos aquí, sean todos bienvenidos. Quiero saludarlos, de verdad, desde el fondo de mi corazón, a todos ustedes que son nuestros amigos, los que nos apasiona la vida. En especial quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, el doctor Juan Carlos Casinelli, asambleísta de Guayas, por ahí en San País, que en reiteradas ocasiones ha defendido la vida en la Asamblea Nacional. Pido un aplauso. Nos acompaña también la señora Gloria Gallardo Sábala, directora de turismo y promoción cívica del municipio de Guayaquil. Ella, para los que son jóvenes y tal vez no lo saben, definió el derecho a la vida de los niños desde la concepción como asambleísta de Guayas en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1998, cuando se construyó el artículo de la defensa de la Constitución. Y nos acompaña también en representación de un señor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal, un señor Iván Vinda, obispo auxiliar de la Constitución. Así que les doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento por estar aquí acompañándonos. Saludos también a los expositores internacionales y nacionales, a las empresas auspiciantes, a los donantes, a todos los colaboradores, muy queridos amigos participantes de los países hermanos que nos visitan, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa también, y de todas las provincias del Ecuador que han venido del oriente, de la costa, de la sierra, están todos aquí representados, son los para el top gente de Galapagos. A nombre del Comité Permanente del World Life World Congress, de la Fundación Familia Futuro, Revista Vive y Opciones Heroicas, les doy a todos una afectuosa bienvenida a este sexto Congreso Internacional por Vida en Ecuador. Somos de aquellos apasionados a los que nos mueve la vida y de los que queremos contagiar al mundo con esta fuerza interior. Por eso quisiera hacerles una advertencia, no se asusten si hacemos cosas un poco locas en estos tres días. Ya han visto unas al inicio. Cuando empezamos a ospejar el contenido de este Congreso Mundial, precisamente nos propusimos encontrar nuevas formas de presentar el mensaje de la vida al mundo de hoy, nuevas maneras de dialogar con el mundo. Porque es obvio que la cultura de la muerte se ha ido posicionando en las mentes y en los corazones de muchos. Y cada persona que cree que la muerte puede ser una solución a su problema, deberíamos reconocer un fracaso de nuestra causa. Por eso ha llegado la hora de replantearnos la forma en que estamos haciendo las cosas. Alguien decía que la locura es seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Quizás sea la hora de escuchar o comentar qué opinan el ciudadano de a pie, los que no piensan como nosotros, para entender cómo nos perciben y cómo entienden los temas que a nosotros tanto nos apasionan, y así evaluar las respuestas que aún nos falta abordar. También preguntaremos a comunicadores. Muchos de nuestros ponentes son comunicadores. ¿Cómo debemos presentar el mensaje? ¿Y en qué estamos fallando al transmitirlo? ¿Dónde están nuestras debilidades para hallar esas oportunidades? Queremos dialogar con todos, con ustedes aquí presentes, pero también queremos escuchar a los que están afuera. Así que en este momento, vamos a escucharlos. ¡Gracias! El gobierno de la Antigua, el gobierno de la Antigua, entonces tenemos que trabajar más en la empleada de la familia. Yo pienso, ahorita, en la actualidad, la situación económica está también muy fuerte. o la familia más corta, que no lo educaba, que no lo vestía, que no lo comía, que asociamos a la humanidad. Hoy día, por más que le prohíban a la mujer, la mujer siempre tiene relación. Y lo que no tiene es acceso a los reservativos ni nada. Propiedad. Imagínense que si no hay esa pastilla, siguen teniendo, a veces los borran, los dejan montados en la calle, en la basura, en la tierra. El guatemero se está en uno, y no es tanto la naturaleza, hasta mil ser humanos. Con dos hijas, de 20 y de 18 años. ¿Y por eso? Provida. No. Provida, provida. No funciona. No funciona. No marcha en contra del aborto. ¿Eso qué ayuda? No, simplemente es un curro paralístico. El problema de la que hay, no le decimos en el aborto. Algunos ni siquiera han pasado en la situación. No saben qué hay en ese momento que tiene un embarazo no decía. La familia aquí en la que ahora es la más importante. La cultura es más importante. Entonces eso no sirve nada a una marcha. ¿Viste a ir a ellos mismos, incluirse, ayudar, charlar, dar esa accesibilidad a todos? Pensar, señoras. ¿Sí? Legalizar el aborto. Legalizarlo. Claro. Porque es la única forma de controlarlo. Yo, un tiempo, trabajé en un colegio, y era triste ver estudiantes de 16, 17, 18 años que no sabían que era un preservativo. Porque aquí cada cual se lo queda legal y tiene la cantidad de hijos que le da la cárcel. Pero mira, pero ustedes serían cargos de un niño con problema. Nadie que tiene niño con problema. Desde los 15 años mis hijas están protegidas, no solamente por relaciones sexuales casuales, sino por violaciones o por el tipo de enfermedad que pueden agarrar la indiferencia. Es un problema para todos, es una ancha que nos ha escuchado tanto al padre como a la madre y si no puede prevenir, a buena hora, prevena. Mira, que tú lo haces con una persona, tienes relaciones, y esa persona que es falsa desde ahí ya es vida. Te comenté la concepción. ¿Tú te imaginas si te hubieran matado? No, espérate, la radio y la televisión deberían enfocar más desde el punto de vista. pero prevención es pienso lo que voy a hacer antes de mostrar las queridas cosas como... Yo no puedo tener hijos. Imagínense, a mí me dolería ver a alguien que aborte un niño, sabiendo que hay personas que no pueden tener y hacen las de lo imposible por tener un hijo. Una vida es como matar lo dentro como matar un niño de dos años. Igual es como una vida. Una campaña, un sistema donde eduquen a las personas que no es solo de tomar una acción y solo por serlo. Simplemente que tienen que pensar un poco más. Necesitamos una sociedad más humana, menos materialista, menos pasada en el éxito o en los resultados. A veces el aborto se va a dar una convención de que, ¿qué dirán? El aborto se lo presenta como que si no pasara nada, pero realmente en uno de los países desarrollados donde lamentablemente el aborto ilegal se puede presentar estas complicaciones. En la defensa de la vida no se puede andar a medias tintas porque se ponen luego negociaciones que no pueden ser negociadas. Y también se puede ver con cierta frecuencia que puede resultar muy difícil a la mujer quedar embarazada otra vez. Hoy estamos defendiendo lo que antes no necesitaba ser defendido. En una sociedad cerrada al tema de la vida porque toma tanta de la vida en la vida es una sociedad en el fondo que va evitando poco a poco sus esperanzas. Ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud no solamente establece la salud en el momento que esté delirando la vida sino la salud integral de la mujer. Estos anticonceptivos entre comillas porque también son abortivos como lo dijimos antes por su carga hormonal pílula pílula del día después inyecciones implantes sustratales etc. Una sociedad que practica el aborto lo podemos ver reflejado los resultados en España. Económicamente es una población que envejece. Primero se le incluyó la anticoncepción anticonceptivos entre comillas pastillas inyecciones inflantes dispositivos hidroenteríos digo anticonceptivos entre comillas porque la mayoría tiene un efecto abortivo. Cuando se permitió el aborto por violación en 1985 se abrió las puertas hoy se han multiplicado en las cifras a 117.000 abortos por salud emocional por estrés emocional ha subido también las enfermedades de transmisión sexual y con esto porque la gente justamente por la pastilla del día después pues no tiene los cuidados. La familia es en un ámbito donde tú puedes desarrollar tu capacidad de amar es tu mejor escuela para aprender a amar y para enseñar a amar. Yo fui madre soltera a los 15 años y cuando quise poner a mi don Juan de Católico me dijeron que no porque yo era madre soltera. Entonces no es coherente hablar de Dios y rechazar a una madre que ha tenido la valentía de tener a mí que yo si me siento valiente. Pareciera incluso que la iglesia en algún momento se desmascó del movimiento y eso me parece que afectó a su alto alemán. Definitivamente todo parte de la casa. Lo más importante es que si en la casa ha habido esa formación esa explicación esa abertura de parte de los padres de querer ser amigos de sus hijos y de querer contarles cuando vas creciendo esto va pasando con tu cuerpo cuando tienes un enamorado vas sintiendo estos deseos porque son cosas naturales somos seres humanos y son cosas por las que pasamos. Bueno, estamos viendo que hay divisiones no es un tema muy constructivo acabamos de ver lo que acaba de pasar con el código de Narga que dice adiós y bueno ahora el presidente fue un irmán y esa fuerza que él impone en muchos ámbitos en el país la impuso también a favor no se ha aprobado por la postura franca directa y valiente del presidente y de algunos que integrar el movimiento alianza país tenemos esa firma de convicción no se ha aprobado 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 en eso en el occidente hay un montón de ejercicios de derechos para mujeres hay diferentes circunstancias y lo entiendo pero al mismo tiempo definitivamente si es sobre una disabilidad creo que alrededor del mundo debemos entender que los niños con todas disabilidades todavía son valientes cuando se quiere modificar el mensaje se lo tiene que hacer pero de la simple sencilla creativa directa me parece que el movimiento Pro Vida debe tratar de tener una imagen más alegre y vemos movimientos que ofrecen caminos realmente equivocados que sabemos que no son positivos para la persona que nosotros creemos desde lo más profundo de nuestra convicción de nuestras creencias a mí me parece que el movimiento no tiene una vocería clara hay una ena en todas las provincias respecto de esto que viene a un pan de los organismos internacionales para tú poder realmente saber la realidad debes conocerla y eso siento que le falta la oportunidad vayan y conozcan la gran mayoría nunca ha ido a una casa no a la zona o a la 3 de tarde pero si nosotros incluidos por una idea o por unos principios no aceptamos el criterio de los demás o no permitimos como medio de comunicación que los que piensen de manera distinta a nosotros puedan exponer en nuestros mismos pasos entonces no vamos a lograr que la gente nos crea si el amor es el principio de toda virtud y nosotros estamos yéndonos contra lo más elemental de ese amor que es la vida si no valoramos si somos una sociedad que no valoramos la vida el principio único de la vida ¿cómo podemos valorar otras cosas? ¿cómo podemos valorar otras virtudes que necesitamos como herramientas para ser felices y para aprendizarlos? Bueno este es el tipo de cosas que vamos a ver en este congreso sin embargo no todo será autocrítica como lo que hemos visto en este video en ciertas declaraciones también vamos a descubrir con alegría que existen muchísimas iniciativas a favor de la vida que han sido muy exitosas en muchos países entre esas iniciativas hemos convocado a 23 expositores de altísimo nivel de quienes queremos aprender y aprender colaborando con ellos profesionalizándonos creando redes y buscando estrategias comunes hemos querido aportar algunos nuevos elementos a la construcción del mensaje de la cultura de la vida y nuestra esperanza es que cada uno de ustedes participantes de este sexto congreso internacional provida se vaya con algo entre manos un cuestionamiento un argumento una acción por hacer que surjan nuevas ideas de cómo lograr lo que todos anhelamos al venir aquí construir la civilización del amor y la cultura de la vida quiero finalmente agradecer a todos por esta enorme acogida que hemos experimentado por el apoyo el aporte económico de los auspiciantes y donantes sumado al esfuerzo de un equipo muy entusiasta que ha preparado con muchísimo amor lo que viviremos se agotaron las entradas hace una semana hemos tenido que agrandar el salón para que venga más gente y esto nos hace creer que superaremos con creces el actual déficit de promover el abuelo que serán muchos más a quienes en el futuro escucharemos decir también que nos mueve la vida inauguramos este congreso bienvenidos gracias gracias gracias